Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo, el desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 66, el desafío 20 años. Mappy y Natalia conversan sobre los temores que tienen ahora que Alejo o Renzo abandonen la Ciudadela, especialmente por Santi, dado que consideran que él será un punto débil dentro de Omega y que las afectará, puesto que puede ponerlas en peligro. En el desafío no hay nada escrito, por lo que ahora se da un cambio con respecto a los desafiantes de la semana, pues cada equipo no tendrá solo un representante, sino que ahora serán dos, un hombre y una mujer, quienes se vuelven una dupla en el terreno del juego. Se conoce que los desafiantes de la semana son Carlos, un amo de casa, Alberto, bombero voluntario, Daili, conchera y Janina, diseñadora de sombreros, por lo cual Omega y Beta hacen sus elecciones. No obstante, Renzo termina reencontrándose con una exnovia, quien por cosas del destino queda en la escuadra rosada. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Las duplas de Beta y Omega lucharon en el box amarillo, en una dura prueba que para ganarla se requirió agilidad, puntería, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta, hizo el ciclo perfecto. Y el terrible castigo fue la visita de Don Gediondo toda la noche en la casa Omega. Por su parte, Beta sentenció a la segunda mujer que irá muerta en el box negro, que fue Luisa del equipo Omega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!